Música Esto es Aporte Regional desde la Sala Jalapa El pasado 28 de junio de 2016, en el Salón de Plenos de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se llevó a cabo la Mesa Redonda 4 del XIX Curso Anual de Apoyo Académico al Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, aplicado a México de abril de 2016 a abril de 2017 con el tema Límites Democráticos a las Decisiones Políticas, Legislativas, Administrativas y Judiciales en Materia Electoral. La Mesa Redonda fue coordinada por esta Sala Regional y el Colegio de Profesores Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, AC, COPUEX, y estuvo integrada por el profesor Dr. Luis Jorge Molina Piñeiro, quien ostenta el reconocimiento catedrático UNAM Nivel 2, y presidente del COPUEX, el magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, presidente de esta Sala Regional, el magistrado José Oliveros Ruiz, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, la consejera Tania Celina Vázquez Muñoz, del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, la doctora Zetma González Andrade, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, y el doctor José Lorenzo Álvarez Montero, académico de la misma universidad. Dicha mesa fue moderada por la licenciada Patricia Nava Muñoz, secretaria técnica del COPUEX. Es un honor para nosotros estar esta tarde aquí realizando nuestra cuarta mesa redonda del 19º curso anual de apoyo al posgrano derecho de la UNAM, ahora con el tema de límites democráticos a las decisiones políticas, legislativas, administrativas y judiciales en materia electoral. Muchísimas gracias, magistrado presidente, por abrirnos la puerta por segunda ocasión para continuar con nuestras actividades académicas. Estamos muy agradecidos por permitirnos disfrutar también de este estado de Jalapa, de estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos mis compañeros que nos acompañan este día, en esta mesa redonda. El tema de ahora es límites democráticos a las decisiones en materia electoral. Y es muy importante decirlo en una sala del Tribunal Electoral Federal. ¿Por qué decirlo así? Porque en los últimos años ha habido muchas discusiones en torno a las sentencias de última instancia que toma el tribunal, sobre todo cuando estas contravienen algunas posiciones que anteriormente habían tomado los órganos administrativos. Y entonces hay una discusión teórica importante. La discusión teórica importante es que los actos administrativos por su propia naturaleza son distintos a los actos judiciales. Los actos administrativos de naturaleza son verticales. O sea, son decisiones que toman órganos del gobierno en relación a gobernados. Y las sentencias son horizontales. Las sentencias son un enfrentamiento de intereses que finalmente tendrán que ser decididas por un juez para dar la justicia. No el justici de que hablaba un piano y que fue tratado ampliamente por Kant. Esa lex justici, es dar a cada quien lo suyo. Políticamente es distinto cuando la naturaleza jurídica de un acto es administrativo, cuando la naturaleza jurídica es jurisdiccional. Este sería uno de los temas. El otro es, hay límites. La democracia se pueden dar mil teorías hasta 1949. ¿Por qué 1949? Porque en 1949 se presiona a la República Federal de Alemania de reciente proceso de creación para que emitan un orden constitucional democrático. Y entonces, sabiendo los antecedentes del régimen nazi, pues lógicamente los triunfadores, los aliados, cuando ordenan, cuando impulsan, cuando imponen este orden constitucional a Alemania, le van a poner unas cláusulas pétreas. O sea, la democracia es lo que dice esta Constitución. Y prueba de ello es que los artículos 1, tal, tal, tal y tal, no se pueden reformar. O sea, la democracia no quiere decir que los órganos que forman parte o que llegaron por procesos electorales democráticos crean que ellos mismos pueden revisar el orden constitucional, como ha sido en México una tradición ya de décadas. En México recordemos que hasta en los años 40, 50, un tratadista constitucionalista mexicano, Don Tena Ramírez, acuñó el término de derecho de un poder constituyente permanente. O sea, dijo, hay un poder constituyente, y en lugar de decir un poder constituido que tiene que observar al poder constituyente, ese poder constituyente permanente se puede tomar la libertad de reformar todo el orden constitucional. Que además era, pues, una discusión teórica propia de los años anteriores al fascismo. Lógicamente cuando el régimen fascista, sobre todo el nazi, hace un régimen de Estado de Derecho no democrático, pues precisamente por eso en el 49 se ponen estos límites a la democracia. Otro tema que se está discutiendo en torno a la pluralidad, porque uno de los ejes en los que ha girado este proceso de modernización democrática en México desde 1977 es el de la pluralidad, que lógicamente era una de las reformas constitucionales, esto de la representación proporcional, en contra del PRI como partido hegemónico vinculado al presidencialismo. Y entonces este binomio presidencialismo priista fue el que motivó desde 1977 con las reformas constitucionales y legales respectivas, en la época, dos profesores de derecho, que seguramente lo han de haber discutido con temas teóricos, que era el presidente de la República, López Portillo, y el secretario de Gobernación, Reyes Heroles. Entonces tomaron el modelo alemán, una representación proporcional, solo que limitada. No tomaron el modelo alemán completo porque no era posible aplicarlo. Entonces, eso fue una reforma en contra del PRI gobierno. Bueno, pero ahora tenemos una atomización con esta idea de las candidaturas independientes que muchas personas creen que la democracia se puede perfeccionar atomizando la participación política. Y esto, pues tampoco es democrático. En un régimen democrático, en donde se atomiza el principio de representación política, pues no se puede pensar que se estén perfeccionando instituciones democráticas. En materia legislativa, con esto que decíamos del constituyente permanente, hace unos años nosotros hicimos muchas mesas redondas a lo largo y al ancho del país, con la participación de muchas personas en las entidades federativas, de si era democrático en un estado federal quitarle competencia política a los órganos de organización política en los estados. O sea, los institutos electorales, los tribunales electorales. Y lógicamente ya sabemos que la reforma constitucional le quitó en buena parte la competencia a los órganos electorales de los estados. La pregunta, ¿eso es democrático? En un estado federal democrático, ¿puede el estado ya constituido a través de reformas constitucionales sustraer las competencias políticas? Y bueno, es una discusión, una discusión que se tiene que discutir dentro de la democracia, dentro de los marcos de la teoría, del pensamiento filosófico, del pensamiento histórico democrático. Como ustedes saben, la Facultad Administrativa Sancionadora en materia electoral tiene sus orígenes en el conflicto del 2006, este conflicto electoral que fue un parteaguas también para el sistema normativo. Quienes tuvimos la fortuna de vivir ese momento histórico para el país, apreciamos justamente que se puso a prueba a las instituciones que se supone ya habían dejado atrás la transición democrática de la que hablaba el profesor Piñeiro. Molina Piñeiro. Esto es, mucho se decía que el sistema en cuanto a reglas estaba agotado y que teníamos que ahora seguir a una etapa de gobernabilidad. Pero, oh sorpresa, cuando se dio estos márgenes tan estrechos entre el primero y segundo lugar en esa elección presidencial, el tema electoral, el tema de las reglas electorales volvió a estar en la palestra y hacernos conscientes de que no habíamos superado esa etapa justamente y que había que volver a repensar cómo íbamos a garantizar no solamente que se respetaran principios constitucionales y derechos fundamentales, sobre todo el de votar y ser votado, sino recuperar la confianza ciudadana justamente en la actividad de las instituciones electorales para garantizar ese aspecto, el de la democracia entendida como sistema de reglas. Ahora bien, es evidente que también no solamente nos podemos hacer cargo del aspecto formal o procedimental, también tenemos que acudir justamente a la legitimación de ese proceso judicial, porque esos son derechos sustantivos. ¿Cómo recuperar la confianza de los ciudadanos? Una decisión judicial bien fundamentada, entendible y justamente con este esfuerzo del lenguaje ciudadano va siempre a provocar que haya un incremento incluso entre los lazos de los individuos. ¿Cómo? Cuando sabemos, cuando tenemos la certeza de que hay un tercero imparcial que en caso de injusticia podemos acudir a él y va a dirimir con esta imparcialidad, justamente con esta independencia, entonces eso provoca también que se restaure justamente estos engranes sociales que permiten también estabilidad y vida democrática. Me gustaría traer a la mesa la reflexión que muchas veces tenemos desde la perspectiva ya de la sociedad civil en relación a la materia electoral. Creo que la materia electoral, bueno, producto de todo este devenir histórico, de esta tradición formalista, cerrada, autoritaria, como bien se ha comentado al inicio de esta sesión, pues resultaba de manera importante que la materia, digamos, todo lo relacionado con los derechos políticos, o en este caso con los derechos fundamentales políticos, se centró en el aspecto electoral. Es decir, producto de este devenir, como decía yo, formalista, la primera necesidad que se advirtió en nuestro país para separar o para tratar de hacer independiente la cuestión electoral fue la separación de funciones, es decir, toda la carga de los procesos electorales la llevaba el mismo poder ejecutivo federal. Entonces, un primer punto de legitimidad fue separar estas funciones. Producto de esta separación de funciones administrativas, que bueno, estamos hablando ya, nos remontamos un poco a la década de los 90, ¿no?, cuando se crea lo que es el anterior Instituto Federal Electoral y estos órganos constitucionales autónomos, como también lo fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, centrábamos la legitimidad de los derechos políticos, por ejemplo, en esta separación de funciones. Y fue como que la primer parte, ¿no?, o lo primero que nos remite a la materia electoral. Creo que esto generó, en cierta forma, el vicio, por llamarlo de alguna manera, de que todos los derechos políticos se centraran, como justamente lo decía el doctor Molina Piñeiro, en el aspecto electoral. Es decir, creíamos que si nosotros dábamos esta certeza institucional, esta certeza o este endamiaje de derechos, de procedimientos, de recursos, a la jornada electoral y a la forma en la que se desarrollaba, entonces estábamos garantizando un proceso democrático. Y bueno, eso en un principio sí lo fue, no quiere decir que sea malo. Creo que en principio fue incluso necesario. Teníamos que dar esta especie de legitimidad, ¿no?, como sistema, a esta separación de funciones y a la manera en la que esto se desarrollaba. Sin embargo, seguir entendiendo que la democracia sigue acotada en ese aspecto de la jornada electoral o en ese ejercicio de los derechos políticos, especialmente el voto en la jornada electoral, creo que es por demás acotado y por demás limitado. Es decir, si bien en un principio así fue, en la actualidad me parece, y eso es una crítica que espero sea tomada de forma muy constructiva y lo hago con todo el respeto que este recinto y todas las personas que aquí se encuentran lo merece, me parece que son demasiadas instituciones administrativas y demasiados procedimientos y recursos, tanto administrativos como jurisdiccionales, destinados prácticamente a garantizar que las elecciones en México se celebren y se celebren adecuadamente. Entiendo perfecto que la doctora se sorprenda un poco porque hay tantos órganos, tanto administrativos como jurisdiccionales, en materia electoral y no tal vez en otras materias como en derechos humanos. Puedo comprender perfecto esta perspectiva, pero todo ese trabajo acompañado y que no fuera acompañado de una transparencia, de una clara rendición de cuentas, creo que es un trabajo inútil. Es por ello que si algo aplaudo es el trabajo que se realiza en este tipo de tribunales federales y locales donde se transmiten las sesiones de manera pública, que es interesante al menos tener la oportunidad de saber cada uno de nosotros cómo están discutiendo los asuntos y cuáles son las causas que motivan a los juzgadores que nos acompañan en esta mesa y que nos reciben en su casa a tomar cada una de las sesiones que nosotros podemos estar uno de acuerdo o compartirlas o no, pero finalmente es una serie de motivos que antes no existían. Entonces, para los que son muy jóvenes aquí en este auditorio y que veo a muchos de ellos, pues no es mágico, ni crean que desde que llegaron a este tribunal así es, antes no existía, antes simplemente estaban a las sentencias y tenían que ir a revisar a los interesados y antes realmente esto era una cuestión novedosa. Ahora creo que se ha avanzado bastante, estoy segura que falta mucho por hacer, pero insisto, yo apostaría definitivamente por estar en pro y sobre todo robustecer una agenda ciudadana para poder llevar a cabo estos límites democráticos de una manera finalmente en la que involucre a la decisión de todos y no solamente de aquellos que tal vez parece que son los expertos o los interesados en la materia. Límites, ¿qué puedo decir a lo ya dicho por ustedes? Yo creo que son tres vértices, el primer límite de esas decisiones políticas, administrativas, jurisdiccionales, el primer límite es la ley no es de un sistema. Es la primera que le pone el límite, reconoce los derechos a los actores políticos, a la ciudadanía, a las autoridades, si una autoridad se excede, sea administrativa o jurisdiccional, hay una serie de medios, es un sistema de medios de impunidad, sino no más en materia electoral, en materia incluso sancionadora, para que efectivamente se vean reflejados estos límites. Un segundo límite, por si la ley se quedó corta, es la jurisprudencia. ¿Sí? La interpretación, que aunque a mi querido maestro no le gusta mucho, le dice que luego abusamos los jueces y los juzgadores, en la interpretación de la ley, que se ve reflejada en la sentencia, a veces efectivamente, ustedes lo saben, la decisión judicial tiene que ir más allá de lo que dice la letra de la ley, para integrarla o para complementarla, etc. Y otro gran límite es definitivamente la conciencia y la ética personal. Yo no consigo un académico, un funcionario, un ciudadano, una persona normal, que hoy en día no esté sujeta al respeto a la ley, a su propia autoconvicción y conciencia. Algo que en todos los foros donde me paro, donde me hace el favor de invitarme, insisto mucho, es que es una cuestión de conciencia. Podemos tener las mejores leyes, las mejores instituciones, que creo que las tenemos, pero si no hay una verdadera conciencia del papel que realizamos, no vamos a avanzar mucho.